El es médico, psicoterapeuta y lo saludamos a Gabriel Flores Ciani. Y hoy está buenísimo porque vamos a charlar acerca de cómo vamos a mejorar nuestro ambiente laboral. Si tomamos conciencia y nos ponemos a contar la cantidad de horas que estamos en nuestro trabajo, por ejemplo, vamos a saber que pasamos quizás más tiempo trabajando que en otros aspectos de nuestra vida. Por eso es súper importante tener un contexto, me parece a mí, donde la amabilidad sea uno de los factores para sentirse bien. ¿Cómo andás, Gabriel? Muy buenos días para vos. Checho, te saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Un gustazo aquí desde Buenos Aires. Un gusto el nuestro, como siempre, escucharte, Gabriel. Y bueno, hablar acerca de qué sería, primeramente, lo que es un buen ambiente laboral o qué se considera que es un buen ambiente laboral. Sí, mira, lo que les voy a comentar es lo último que se utiliza en el mundo, en las corporaciones, en las empresas. Se estudió que un ambiente enriquecido, un ambiente armónico, en donde se está permanentemente o las autoridades o los directivos de esa empresa o institución, también puede ser estatal, que estén preocupados por la salud emocional de las personas que trabajan allí. Esto no se tuvo en cuenta durante muchos años, ¿no? De hecho, es algo bastante novedoso. Pero cada vez más la ciencia y también las empresas se han dado cuenta de la importancia de que cada empleado, cada persona que trabaje, tenga un equilibrio psicoemocional. Y eso se logra también llevando adelante cambios en el ambiente emocional. Esto se trabaja en las empresas, se contratan determinados coaches y demás para poder mejorar las relaciones entre los equipos de trabajo, motivar a las personas, mejorar la empatía, el manejo de la impulsividad. Un jefe impulsivo que le grita a sus empleados o tantas otras cosas, ¿no? Que pasan en los ambientes laborales y las personas vamos a los lugares de trabajo también con nuestra carga emocional. Por ahí discutimos con nuestra esposa, nuestro esposo, problemas en casa y llegamos con toda esa carga emocional negativa en el trabajo y esto va a impactar en mi labor, en todo lo que yo desarrolle y también contagiar muchas veces de mal humor, enojos y demás al resto de los compañeros. La verdad que hay un montón de temas y de variables que estás tocando aquí, Gabriel, y me parece también súper importante el pensar que cuando en algunos de los lugares grandes donde se trabaja y donde quizás hay muchos recursos humanos, digo, ¿no? Si se puede hacer un montón de talleres o de trabajos para, por ejemplo, mejorar lo que es el ambiente laboral, además entender que probablemente lo que es el rendimiento del trabajo, que es quizás lo que una empresa necesita de una persona, va a ser mucho mejor, mucho más efectivo. Digo, qué maravilloso sería para todas las personas cuando van a trabajar tener ganas de ir a trabajar, ¿no? O querer ir al lugar a donde van a trabajar. Exacto. Vos pensás que hay mucho bullying. Creo que no me recuerdo, no recuerdo la terminología que se utiliza para darle este concepto, pero hay mucho bullying, mucha pelea, mucha crítica. Bueno, hay personas, como bien decís, que van a tener problemas de ir al trabajo por todo lo que pueden sufrir, yo ejerzo la medicina, ejerzo la psiquiatría y demás, y tengo varios pacientes, y he tenido varios pacientes que han sufrido depresión, trastornos de ansiedad aguda, producto del efecto del estrés y el estrés postraumático producido en el ambiente laboral. Entonces, la empresa o la institución que invierte, esto es una inversión en la prevención emocional de las personas que trabajan para evitar que se enfermen y evitar que tengan licencia médica. Bien. Ahora, Gabriel, ¿cómo podemos hacer nosotros para mejorar lo que es el ambiente laboral? Me imagino que quizás acá se debe hacer un trabajo más singular, que es el de cada uno, que es del trabajador, digo, reconocerse si de pronto está mal y lleva esa angustia al trabajo. Me imagino que después, por otro lado, se hace lo que es el trabajo grupal con los compañeros. Pero, ¿cómo se puede hacer para, de alguna forma, o qué herramientas nos podés dar para tener un amable o un lindo ambiente laboral? Primero, enfocarlo, como bien decís, desde el punto de vista personal. Si tengo problemas de base, si estoy atravesando un momento de crisis y demás, consultar con un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, aunque da miedo, ¿no? Mucho sea la palabra psiquiatría. Pero nosotros vemos en el estado de la salud mental de las personas y muchas veces, si se medica, se medica para desinflamar el cerebro, desinflamar las neuronas para que éstas no estén tan estresadas. Para eso es la medicación psiquiatra, que no trae adicción, no trae acostumbramiento. Es una medicación muy buena. Y después la terapia. Es decir, primero me encargo de mejorar mi estado, buscar mi equilibrio emocional. Luego, trabajo en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Y entonces, al estar en mejores condiciones emocionales, psíquicas, voy a poder resistir el embate de mi jefe, de mis compañeros. Voy a poder tener mayor autoestima, haber salido de ese trastorno de ansiedad, de esa depresión. Y eso ya me fortalece para encargar el tema. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista institucional, los directivos tienen que tener en cuenta esto, medir, observar, el estado emocional, las relaciones humanas en su grupo de trabajo y invertir en mejorar este ambiente, el ambiente emocional de las personas. En esa inversión que vos estás nombrando, Gabriel, se refiere a que se pueden hacer talleres grupales con los compañeros de trabajo. ¿Cuáles serían esas alternativas o qué es lo que se está usando ahora? Claro, talleres, asesoramiento, capacitación de los jefes, de los directivos. El primer punto te diría es la concientización de los directivos, de los dueños de las empresas. Dicen, no, eso de las emociones, no, esto que el otro, acá para allá. Prefieren invertir en una máquina nueva, con L, o en equipos nuevos, cuando esos equipos van a ser manejados por personas. Y si esas personas emocionalmente no están bien, o el ambiente laboral no es positivo, aunque tenga la mejor máquina o equipamiento, no va a producir lo que el empresario quisiera que invierta. Por eso es tan importante este trabajo, ¿no? Grupal, individual, pero fundamentalmente también y sin dejar de lado los directivos de las empresas. Excelente. Sí, ibas a decir algo más. No, no, el Estado también, ¿no? El Estado nacional, provincial, esto es exactamente lo mismo. Totalmente. En cualquier grupo de trabajo. Así es. Gabriel, te agradecemos por el tiempo, por estar aquí como siempre en la mañana del 4. Este tema nos parece fundamental, porque aún todavía en esta época hay gente que continúa de vacaciones, me parece que arranca el año a pleno en lo que es el mes de febrero, así que está bueno desde el arranque de año trabajar con estas temáticas tan importantes. Gracias y buen día. Gracias. No se olviden de buscarme en las redes. Perfecto. Arroba Dr. Gabriel Flores Siani, ¿es así? Estoy en todas las redes, Instagram, YouTube, bueno, Twitter. Siempre subo información de este tipo en mis redes. Un saludo a todos. Gracias, buen día.